La gente dice que en la fiesta prefieren bailar el son Por su cadencia, su vigencia, su elegancia y su sabor Por eso cantamos lo mismo Y ahora la típica viene en la onda de Areguito Aquí en Nueva York Agárrate, baila, que baila La plena, el merengue, la dos y la bomba Baila, que baila Con el pasito tum, con el pasito tum, tú me verás Baila, que baila Baila, baila mi rumbo mamá Baila, que baila Y si se acaba este coro comienza otro más Aunque tenga dientes de oro y de plata, qué linda eres Ay, qué linda es tú sin duda, murata Ay, del Caribe son muy bellas las mulatas, qué lindas son Ay, qué linda es tú sin duda, murata Ay, cuando la típica toca tu cintura suba Ay, qué linda es tú sin duda, murata Ay, cuando tú te me acercas, me embarcas Ay, qué linda es tú sin duda, murata Ay, qué linda es tú sin duda, murata Ay, qué, lauder